Y es el momento de recibir al dueño de esa risa sardónica que acabáis de escuchar, así por lo bajín y estoy hablando de Fox. ¿Qué pasa, amigos? Hola, hola. Ha llegado el momento, el gran momento esperado por todo el mundo, el mejor concurso de la radiodifusión ya no española, Mundial Universal, que es por un euro, como todos sabéis, ¿verdad? En Tailandia lo ven. Claro que lo ven. Estoy deseando hacer un especial Tailandia o lo que sea, un especial Nueva York. Yo voy a donde me mandéis. Hoy he salido a la calle, ¿sabéis? O sea, yo voy a elegir entre dos opciones y la que yo considere que es la buena se lleva un nebrazo. Eso es. Ahí está. Estamos que lo tiramos. Esta vez he salido a la calle a preguntar, ¿qué es mejor? ¿Zendaya, la actriz de Euphoria o Endaya, la comuna fronteriza francesa del departamento de Pirineos Atlánticos? Y bueno, pues ha pasado esto. Hola, por un euro. ¿Zendaya o Endaya? No hay tiempo. No tengo idea de lo que me estás hablando. Ah, sí. Zendaya, la actriz de Euphoria. Ah, oh, 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 oh. Yeah for you love, oh, oh, oh. Ni idea, pa, ni idea, no soy de acá. Disculpe un momento. ¿Qué haces aquí? Cuando hablas de cosas de jóvenes yo canto, ¿no? Yo soy jovencísimo también, o sea, ¿puedo con esto? No. Endaya, la comuna fronteriza francesa del departamento de Pirineos Atlánticos. Ah, sí, sí. Zendaya, ¿eh? ¿O Zendaya esa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Celébrelo! ¡Celébrelo! ¡Muy bien! ¡Celébrelo con euforia! Pues tiene miedo Más dinero, más dinero ¿Cómo? No hay más dinero Por un euro Zendaya o Endaya Tenemos que pagar algo en el banco Yo le doy un euro si acierta y lo meto en el banco Zendaya o Endaya Por favor, acierten Respondan a mi concurso, por favor A la gente la verdad que le gusta muchísimo participar en mi concurso Por un euro Venga, vamos ¿Zendaya o Endaya? Zendaya ¡Sí! ¿Lo tengo? ¿Te ganó? ¡Sí! ¡Cójalo y célebrelo! ¡Con euforia! ¿Sabe la canción? No La de euforia Joder ¡Qué euforia! Oiga, te he escupido Perdona ¡Qué mal rato! ¿Es verdad? ¡Qué mal rato! No tienes nada que hacer Una entrevista Un trapero Le gusta el trapo Sí, sí me gusta Pues podéis iros juntos Y le cantas a la gente Venga Hasta luego Hola, por un euro Zendaya o Endaya Endaya ¡No! ¡Era Zendaya la de euforia! No estaba preparado ¿Para qué? Pues para la euforia ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Era Zendaya la de euforia! ¡Oh, oh, oh! Esa no me la sé No pasa nada Donnie y yo Ni creo que se la sepa nadie Porque no creo que suene ni así ¡Oh, oh, oh! Si se quiere llevar aventura No, me llevo a mi esposa No, me llevo a mi esposa Me voy con la mía Hasta luego ¡Oh, oh, oh, oh! Entonces todo con la mierda de la canción Era Tomás fue Sí, pero no te ha querido llevar Hombre, con esa esposa yo tampoco querría Zendaya o Endaya Zendaya ¡No! ¡Oh! Te estás poniendo con la... Era Zendaya La de euforia ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Por un euro, qué emoción ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo nada Yo quiero regalarle a usted un euro Si usted acierta Por lo tanto ¿Sí? ¿Me vas a sacarle la tele? ¿O qué? Y le voy a sacar la ilusión De esos ojos que tiene usted Que se rebosan Zendaya o Endaya Que no ha avisado Es que no me lo esperaba ¡No! ¡Lo perdió todo! Ay, apuntó Menos mal que era un euro ¿Qué quiere decir con eso? Que poquito, ¿no? Que le voy a dar a usted 100 euros por decir Zendaya No, no, no La actriz de euforia ¡Oh, oh, oh, oh! Just for your love Gracias No le importa a esta señora Lo más le encanta Bueno, ¿le ha gustado el concurso? Sí Pues nada Vaya siendo otra dirección Porque Ventura está por aquí O sea, hasta luego No me avergüences delante de la gente Qué maja esa señora, ¿eh? Muy maja No como tú Es el segundo mejor que has hecho Es que no para de superarme hacia abajo Semana viene el tercero Habéis visto tanta gente Que se ha llevado un eurazo, ¿eh? Yo me he llevado un dolor de cabeza Gracias a Ventura Pero tú, Yuser, amigo Amiga Te puedes llevar Una cosa mucho más tocha Ponme música De llevarte algo tochísimo Porque tú, Yuser Puedes llevarte un bolquete de gigas Gratis Porque hasta el 29 de febrero Si te haces Yuser O cada vez que renueves tu tarifa ¡Bum! Ahí 10 gigas extras for you Para que lo flipes súper fuerte Te metas en you.bodafone.es Y ahí te pillas tus gigas Muchísimas gracias Gracias, Fox Está por ahí Ventura, creo Corre, corre Voy en la dirección contraria ¡No!